hola pues se me acaba de joder la partida de hoy porque iba a ir a por un mono que había aquí encima de la roca pero he entrado en la partida, he ido a mirar aquí el cajón y de repente pum, me ha dado un fatal error ahora por algún motivo las cacas me ponen, se puede reparar en el cajón de abono que no sé por qué se pueden reparar si están enteras, nitrógeno a tope y no tienen ningún tipo de barra de vida pero bueno, he cogido tres he venido aquí y no puedo meterlas dentro para poder repararlas o supuesto reparo que se puede hacer así que no tengo ni idea consumir, tirar, todo, todo, ni idea he entrado aquí y solo había paja, no había ni siquiera el fertilizante de haberse hecho con la caca que había ahí ya, ni nada no sé, hay cosas raras que pasan no he tocado ningún mod, así que eso no tiene nada que ver he instalado un par de ellos para dejármelos preparados pero no he instalado, no he activado ninguno aparte de los tres que ya tengo así que nada, veremos si consigo otro monito quería pillar un mono porque he estado leyendo sobre él y parece que si me lo dejo en el hombro, como si fuera este si me lo dejo así, en el hombro parece que si yo estoy domando a alguien el mono le tira una caca que lo ralentiza y he dicho, hostia eso podría estar bastante roto para poder tomar sin que te pillen o sin que te alcancen mejor dicho así que vamos a coger madera y vamos a hablar no queda otra cosa por hacer porque quiero acabar la muralla esta algún día alrededor de todo esto y como no tengo ningún dino que me forme madera bien pues que le vamos a hacer a ver, le dejo las cosas dejamos esto aquí eso ahí incluso diré que la carne he visto otro mod del cual me va a gustar bastante y es que pasa lo siguiente tú cuando domesticas por ejemplo a este prontosaurio aparte de dormirlo lo que cuesta pegarle flecha, dormirle todo el rollo aparte hay que esperar como una hora y media esa hora y media yo quería reducirla pero sin que me cueste menos carne o en su defecto vallas para este si son 50 de carne durante una hora y media y yo puedo reducir el tiempo me gustaría seguir pagando los 50 de carne o sea que el precio sea el mismo pero con menos tiempo porque yo no puedo estar aquí más de una hora esperando aquí quieto hasta que se dorme un animal entonces de algún modo acelerarlo y he hecho una prueba desde el vídeo anterior hasta este he hecho una prueba con un animal de ahí enfrente de domesticar a ese animal ¿cuánto pide? una hora ¿vale? cerrar la partida volver a abrirla ir a otro animal igual más o menos del mismo nivel volver a hacerlo con la doma subida la velocidad y sí que es verdad que reduce eso es una serpiente sí que es verdad que reduce la velocidad de la doma pero también reduce lo que te pide de carne y demás y he dicho no, eso no quiero reducir el tiempo pero no lo que me pide ¿una serpiente? ¿qué coño? ah no, no es un reptil ahí metido en el agua es un raptor de esos ¿verdad? ya lo estoy viendo me va a matar y esto se puede picar seguro me encanta cuando digo seguro y no se puede muy yo la verdad huele ahí ¿este se puede picar? sí, este sí tengo que venir a por metal pero me da una pereza picar una piedra entera para conseguir uno de metal me gustaría poder venir con un dinosaurio de estos un anquilosaurio y demás pero claro me hace falta un ejército tengo que pillar triceratops tengo que pillar cosas bueno lo que estaba comentando que he visto un mod que lo que hace es bajarle la comida al animal o sea fabricando con ciertos materiales es una especie de narcótico pero no es un narcótico es otra cosa distinta cuando tú ya has dormido al animal se lo metes y durante no sé cuánto tiempo le bajas la velocidad de la comida un por 10 de velocidad entonces lo que hace es es tomarlo más rápido pero pide exactamente lo mismo de comida y eso creo que se acerca mucho más a lo que yo quiero yo no quiero facilidad yo lo que quiero es acelerarlo porque no puedo estar aquí una hora un vídeo entero solamente para domesticar un animal ¿entendéis? quiero también ajustarlo un poco a lo que sería la partida voy a traerme a este así lo cargo a este de maderitas y demás mira tiene un montón de mierda espérate vamos a darle uno para que coma a nevera portátil le damos todo esto a mi armario portátil le damos lo demás ahí está y a este le decimos comportamiento seguir y estos que me defiendan tira para abajo vale creo que no tengo ninguno más de defensa aquí también tengo huevos para hacer hoy iba a hacer un pienso para pillar al mono este el pienso más básico que hay creo que era uno de color blanco pero es que ya no está el mono entonces no puedo pillarlo se me ha jodido macho con la mierda el error ese pero bueno vamos a pillar madera y vamos a hablar de cositas que debo daros las gracias a los usuarios nuevos que habéis entrado por aquí que se pueda hablar con vosotros gracias de normal en cualquier juego que hago en el canal de youtube la mayoría de la gente que me habla son la típica que tienen el ego súper arriba y todo lo que digan ellos es tío sí eso y ya está y si no se enfadan y te insultan y es como joder y me hizo gracia porque otro usuario me dijo no llega a entenderlo bien del todo porque no sé supongo que escribió con el teléfono y se escribió de aquella manera pero dijo algo de que menos mal que no de que no me mostré a más gente porque la gente no es muy buena con los novatos en este juego y dije pues menos mal ¿sabes? menos mal que me ha tocado con gente bastante chachi así que ¿por qué? no digo vamos a hablar un ratillo vamos a dejar aquí la madera a ver mira hablando de la madera vamos a hablar así de algo ¿vale? así tenéis cosas que contestarme si queréis si yo pillo dos castores no sería buena idea pillar un castor a daño o sea pillarlo a nivel 120 y todos los puntos que le pueda poner ponérselo a daño ese para que farmee más cantidad y al otro ponerle todo a peso que me siga y toda la madera que cojo con uno se la paso al otro ¿no sería eso mejor? porque si tienen una reducción de peso voy a poder llevar con el segundo castor mucha más cantidad que con el primero y el primero va a poder seguir farmeando no sé son cosas que estoy pensando así en plan para hacerlo bien que me hace falta muchísima madera pero muchísima pues lo del castoride por un lado después el mod que os digo no sé cómo se llama apetícer o algo así pero os lo digo sí, míralo apetícer se llama a ver lo he estado leyendo y lo he estado viendo en vídeos y es eso ¿creas este potinger el rojo era o el azul? ahora no me acuerdo uno es de nivel bajo que lo que hace es aumentar por 10 la reducción de hambre mientras que está el animal dormido que no es mucho en verdad porque hay otros que ni siquiera les afecta y tienes que usar el otro que el otro es como darle de comer activamente una valla vamos a decirlo que no es una valla es una especie de narcótico tienes que craftearlo y hacerlo y le baja directamente 80 puntos de hambre que tampoco es mucho 80 puntos porque hay animales que tienen como 10.000 de hambre o sea que no es mucho habría que meterle un montón de estos para bajarle bastante y después tiene otros dos creo que este es para los pasivos para tú poder darle más rápidamente a los pasivos porque no creo que lo utilice lo de la granada y el dardo que está rotísimo que tampoco lo voy a utilizar que tiene como en vez de por 6 de daño de torpor en cuanto a daño o sea si pegas 100 de daño pega como 600 de torpor ¿vale? para exagerar el número pues este mod lo que hace es un por 9 y después en el tiempo un por 2 o por 3 y es como no demasiado roto solo lo quiero para estos dos potingas de aquí para bajarle un poquito el hambre y poder domarlo más rápido ya está pero que no me pida menos comida de lo que me debería de pedir y eso lo intenté hacer bajándole la doma pero no me pide menos y no todo lo demás está igual para que veáis que no he cambiado nada ¿ves? estos 3 son los que tengo activados en esta partida el HUD que no cambia nada ya ves tú un poco lo visual el Better Wipoint que lo tengo para la casa sí o sí porque si no me entra hasta que es de pánico de no encontrar dónde está mi casa y el Super Spyglass que no he conseguido aún utilizarlo porque no encuentro cristal no hace falta cristal entre otras cosas para poder hacer este catalejo y los demás están aquí en plan de prueba cuando acabe esta partida los probaré a ver si me convencen si no si cojo esto o cojo otro y ya veremos el Upgrade Station que también hablaremos ahora de él RP Visual Gestoraje este no cambia nada simplemente son mochilas en los que tú directamente visualmente ves lo que hay dentro si metes zanahorias ves que tiene una bandeja como con zanahorias encima no sé esto lo probé en su momento en el Minecraft me hizo gracia y aquí digo va voy a probarlo a ver Auto Engrams también hablaremos de él Pet Manager no sé si este es el que yo quería o me hace falta tener otro para no me acuerdo qué era no sé si me acuerdo si era una gestión o algo de eso de los dinos ya lo veremos y este ha sido el último el de para poder domar más rápido este no es necesario para la partida sino para mis grabaciones para que no sea tan largo o el domar a un animal y todo el rollo porque al final la dificultad del domar es hasta que lo duermes una vez dormido qué más da qué tarde una hora o qué tarde dos ¿no? qué más da así que continuamos con la madera lo peor es que tal los cinco o seis árboles con esto con el hacha y no me llegan ni para tres puertas ni para tres morillos ay no estoy cogiendo en el mes de manía ay y tengo que bordear todo esto de puertas aún o sea de puertas de murallas de esas y después lo mismo con piedra y después lo mismo con metal me hace falta un dino sí o sí porque el dino no tiene no tiene desgaste no es como este hacha que tengo que estar reparándola entonces me interesa esto no puedo debería irme allí enfrente a por los árboles pero es que allí hay enemigos agresivos pero debería de ir allí enfrente porque me va a dar más madera por árbol pero bueno o sea me va a dar más madera por árbol me refiero a que como son más grandes darás más madera ¿no? quiero entender pongo para el inventario 400 vale pues ahí tienes y ahora quiero craftear a ver fabricación pared me falta fibra vale vamos a por ella y 300 va 200 y ahora vamos cogiendo madera se lo vamos a coger toda creo yo de golpe ahí está y fabricación pared grande de madera fíjate para 6 nada más para 6 que me ha dado madre mía después tengo que ver cuál es el centro de esto y poner ahí una especie de puerta o algo pero bueno ya lo haremos lo primero es cubrir esta delantera y aquí el otro día había un carnotauro de esos y no veas ¿sabes? tuve que ir a por él porque digo es que pasó me come me come y se acabó la serie vale pues vamos con el peso bastante vacío así que seguimos que poquita madera me da mucha rabia tío quisiera un castoroide quisiera el de la piedra también para conseguir un montón de piedra también me hubiese gustado no tener esto tan rápido porque tengo yo desbloqueado hasta el 30 o 40 fíjate aquí me adelanté solamente por las herramientas esto que ni siquiera lo tengo hecho de hecho ni siquiera desbloqueé este gorro aquí desbloqueé la lupa porque me hacía falta para poder hacer el catalejo este que también lo desbloqueé pero como pide todo cristal pues no puedo aquí desbloqueé un marco de ventana de piedra que no sé para qué porque tampoco he desbloqueado todo lo anterior de piedra casi así tengo aquí la pared las 0-4 básicas pero sí que es verdad que me he dado cuenta de que subo demasiado rápido de nivel y ahora lo tengo puesto en 0-30 que en verdad son como 0-60 me explico también de eso yo tengo activado en modo un jugador ¿qué significa eso? eso me cambia un par de estadísticas hace que la cría sea un poquito más rápida aunque tú lo tengas en 1.0 la cría se pone creo que era en 10 la doma se hace un 2,5 de velocidad aunque tú tengas la doma en 1 eso cuenta como 2,5 cuando tú subes la doma a 2 no está en 2 está en 5 porque se multiplica es como multiplicar el número que tú pongas por 2,5 y la experiencia le pasa lo mismo la experiencia se pone en 1x2 y yo lo tenía en 1 de experiencia pero como tengo puesto en el modo un jugador se ponen por 2 ¿y qué me está ocurriendo? esto que subo demasiado rápido de experiencia y desbloqueo cosas que aún no alcanzo porque no tengo ni piedra siquiera para hacer las paredes de piedra y ya me está pidiendo las de metal entonces ahora mismo lo tengo en 0,3 perdón en 0,30 que significaría 0,60 en verdad o sea lo tengo puesto a 0,6 en vez de a 1,0 tuvo experiencia un tercio más lento y esta es la velocidad que yo querría supongo tengo que ajustarlo aún si es 0,6 o 0,5 tengo que verlo a ver cómo quedaría bien porque como tengo que casterar tantas cosas no quiero que el primer día ya sea nivel 20 pues es un poco la idea y que en los siguientes días tampoco suba tan a la primera punto nivel 50 al final lo que quiero también es tener tiempo para también combatir mirar dinos nuevos tomarlo saber qué hace cada uno y como al final voy a hacer mucho narcótico voy a hacer mucho crafteo de comida de crafteo no de hacerlo o sea de meterlo en la hoguera voy a hacer tanta cosa que me da experiencia que al final subiré si no hay problema lo que no quiero es subir tan rápido y por eso lo de lo de autoengrams porque así hay una cosa por otra sí que es verdad que tengo un usuario por ahí que me ha dicho cositas del juego que se agradece la verdad porque así también puedo compararlo con gente que ya ha jugado a esto y puedo ver que está roto y que no y he vuelto a repasar también el mod del upgrade station upgrade station ahí todo mal dicho me encanta y eso he visto que no rompe nada o sea no puedo subir más armadura de la que podrías conseguir en el juego base no puedo conseguir un nivel más alto de montura de rojo verde azul vale los colorines esos que suben no puedo tampoco subir más alto del que el propio juego me da lo único que me quito es lo aleatorio de tener que ir a lotearlo pero bueno cambio como ya he dicho el loteo por esfuerzo o sea que en vez de tener que ir por ahí con un pajarito a salvo por el aire y solamente aterrizo cojo el loteo me voy aterrizo cojo el loteo me voy en vez de tener que hacer eso tengo que arriesgarme a irme allí enfrente coger madera irme por allí a matar animales para conseguir pieles irme por allí a conseguir tal lo que me pida es que no sé qué materiales me pide igual me pide calaveras de alfas y cosas así no lo sé no lo sé tengo que verlo tengo que ponerlo en funcionamiento y a ver qué me pide porque también quiero ver qué cantidad pide de cosas y si veo que son poquitas la pongo yo en por 1,5 o por 2 o le pongo que tenga un 30% de fallar que también esta es la opción que la he visto por ahí de una persona que explicaba el mod madera y voy a mirar un momento el nombre porque tampoco quiero llamarlo este usuario queda feo vale aquí no tengo la segunda pantalla Miriam de Carlos también me ha comentado muchas cositas del juego del cual agradezco y una de ellas ha sido de que los alfas también me dropean armas y cosas vale para compensarlo como ya tengo armas mías crafteadas por mí y las voy a upgradear yo o sea por esfuerzo todo lo que haré será que todo lo que me den los alfas lo tiraré si me da materiales del propio alfa como una calavera o un guante o un guante así una garra o algo así eso me lo guardo porque son materiales de ellos uh estoy hasta tope vale pues vamos a cogerlo todo pasa que me faltará fibra ¿no? fabricación me falta fibra si no me puedo mover acceder al inventario partimos un poco el peso lo que viene siendo te llevas tú toda la madera ah no se puede mover bueno voy a por fibra ahora vengo y eso estoy compensándolo todo un poquito la verdad que creo que bajándole la experiencia bastante al juego compenso lo del auto en grams que también me dijo este usuario que y digo usuario porque no se si es mujer hombre no se si es niño si es adulto entretadme ¿vale? entonces digo usuario en general no se si compensará del todo pero es que lo de subir a ver pongo un ejemplo llego a este nivel de aquí ¿vale? nivel 4 y tengo que elegir si coger techo pared marco y cimiento o quitarme la pared o la puerta por ejemplo y ponerme el saco de dormir y la caja es como ¿por qué a este nivel tengo que coger un tirachinas y la montura por ejemplo o los puntos del 5 ponerlos en el 4 y en el 3 que me faltarán cosas y no puedo tener por ejemplo el techo inclinado es como no es una cosa necesaria porque no es algo necesario pero es como porque no puedo tener el techo entonces quiero hacer eso quiero hacerlo más lento pero a la vez que pueda cogerlo todo es una tontería al final la mitad de las cosas que hay ahí no las voy a utilizar pero las quiero las quiero vale fibra voy a coger dos de fibra si pesas me da muy poquito he visto otros mods como me comentó también este usuario que puedes domesticar alfa si es como no esas cosas no me las voy a poner eso sí que me parece roto eso sí que me parece roto poder domesticar un alfa que está guay para una partida tuya sí pero me parece muy roto ya por cómo se mueven de rápido y demás es como imagínate el daño que tienen que tener o lo que aguantan la trapa acá y ahora aquí fabricación son los 6 pues no me hacen falta puertas ni nada colocar son iguales por las dos partes ay mira lo puedo poner aquí justo encima hay cosas puedo reforzar no en el suelo no me deja ponerla pero en el piso de arriba sí qué cosas vale no son iguales para las dos partes vale se ha puesto a rompe ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se ha puesto esto al revés? ¿por qué he puesto yo esto al revés? ¿qué te apuestas? ¿qué te apuestas? ¿a qué he puesto yo el cimiento ese del suelo al revés? pues nada paso de adere toda la vuelta todo y ahora arreglaremos en su momento de hecho aquí calcular más o menos la mitad vamos a ponerlo por aquí más o menos hace moler más rápido vale dejamos aquí abierto más o menos en la mitad y continuamos y es eso no sé quiero desbloquear cada montura en su nivel correspondiente y también ver al animal porque tengo un montón de monturas tengo un montón ¿cómo se llaman? monturas ¿no? monturas sí fijaos al nivel 5 el de Fiumia aquí no lo tengo porque encontré un engrama de estos de una plantilla antes de desbloquear esto digo venga vas pues lo utilizo ictosaurio ¿qué cojones es esto? ni idea paquicefalosaurio ni idea porque creo que no he visto ninguno y si lo he visto no me he acercado para ver el nombre el de raptor sí que sé que hay un raptor aquí al lado de la playa pero no sé lo que hace aparte de matarme no sé lo que hace no sé si tiene alguna habilidad especial no sé ni idea al 20 Ecus ¿qué coño es un Ecus? una montura para tu caballo ni idea no he visto caballos que yo sepa pulmonoscorpio por el nombre diría que es un escorpión no escorpión escorpión pero quitando eso del nombre ni idea Procoptodon ni idea Estego eso sí que lo he visto un Estegosaurio lo he visto aquí enfrente intenté domar uno pero se reinició por algún motivo cuando estaba a punto de domarse se reinició no sé si se quedaría sin comida o algo pero bueno al 26 lo podría haber estado aprovechando desde el nivel 26 y no tengo ni la montura desbloqueada Pachirinosauros lo mismo ni idea Manta la manta me ha matado varias veces en el agua pero tampoco sé qué utilidad tiene pero bueno al 28 ya podría tenerla al 29 Gallimimus ni idea supongo que sea algún tipo de gallina o algo así y no va a poner huevos yo qué sé 30 Iguanadón este sí que he leído de él esta es como la montura que tengo yo pero es una montura infinita si la pongo a cuatro patas es lo único que sé ah y algo de las semillas pero no me acuerdo muy bien qué era si comía semillas o fabricaba semillas algo de eso megaloceros ni idea ay qué malo que estoy mamut existe eso aquí en el juego no he visto ninguno que yo sepa diplodocus los he visto pero tampoco les he dado utilidad teino teinonico ni idea ave del terror creo que esta sí que la he visto también por ahí doedicurus esta la compré o sea la desbloqueé en el diagrama me refiero le pagué los puntos porque sé que este es el que farmea piedra de hecho me suena un montón por el doe no me preguntéis por qué sé que leo doe y digo piedra no me preguntéis por qué y el delanquilo igual los compré porque este es el que pilla metal aparte de otras cosas y digo hostia para farmear metal me hace falta dos de estos uno por el peso y el otro por el daño que hace para farmear y este creo que también o este no tiene reducción de peso creo que este no tiene reducción de peso de piedra tendría que pillar a otro que sí que tenga reducción de peso de piedra y utilizarlo a ese de peso puro y duro de peso y que me siga a este el sarco este creo que es el cocodrilo yo tampoco lo tengo pero como estáis viendo me he perdido un montón de cosas que podría estar utilizándolos a ellos en vez de utilizar yo herramientas utilizarlos a ellos me he perdido un montón de cosas ¿por qué? porque sube tan rápido esto que es que no me da tiempo hacerlo todo no me da y por eso en la siguiente partida quiero hacerlo todo súper lento y por aquí también había una plataforma ¿se llamaba? o algo así lo que pasa es que no se llamará montura ¿verdad? se llamará de otra manera sí, se llamará de otra manera pero es eso tengo desbloqueado hasta el 73 y es que fijaos todo lo que tengo sin desbloquear gastoroide porque iba a ir a por él por eso lo pillé este el petanodón este el que te peta ya sabes por la montura voladora y el anquilo y el doe por el farmeo de piedra y metal que al final tampoco los he utilizado no he encontrado ninguno y aunque los encuentre están rodeados de agresivos que me van a matar por eso digo que tendría que tener primero todo esto anterior todos estos y alguno de estos seguramente me será útil para poder pillar lo siguiente por ejemplo tener una manada de raptores me podría venir muy bien por aquí hay que tener un grupo de dinos que ataquen y me puedan defender podría estar muy bien tener a estos pero tampoco lo tengo desbloqueado pues ese es el punto del auto en grams hacer una partida bastante más lenta como ahora os fijáis no he subido de nivel en todo lo que llevo de vídeo lo tengo puesto en 0,30 que en verdad es 0,60 porque como estoy en modo un jugador la experiencia en verdad es un por dos de lo que yo ponga y parece que en 0,6 va bien no es ni muy rápido ni muy lento fabricación que eso no me da para tres puertas y eso es un poco ya os digo la dinámica que quiero del juego que en ningún momento va a ser la partida más fácil en el aspecto a lo mejor de que si me sale una montura y dices hostia que ya tienes una montura rara yo que sé por decir algo ya pero es que por loteo ya tengo una montura de iguanadón que ni siquiera la tengo yo desbloqueada por engramas tengo ya desbloqueada la montura de iguanadón en morado de hecho yo diré que sí ¿no? no creo si era azul o morada pero vamos a verlo en un momento bueno voy un poco gilipollas tengo una montura aquí que no sé si voy más rápido ¿qué es que hace aquí? ah vale este no es mío vamos a poner carne fresca esos damajes no sé si ponerle también un mod que es una barra de vida aquí arriba para los salvajes a los aliados no hace falta pero a los salvajes sí que quiero ponerle aquí una barra de vida no lo sé si ponérselo o no más que nada por vosotros también para que veáis un poco cómo le baja la vida o no le baja aunque en principio ya tengo el spyglass este que si me pongo el pasivo simplemente con mirarlo me sale la barra en un lateral que lo quiera o arriba pero como no tengo cristal pues no puedo verlo mira aquí está no está no está esto más roto también que yo tener que fabricar la montura del iguanadón tener que subirla hasta el color morado este que no sé qué niveles no me sé los colores de este juego pero no está más roto esto ir a un a un tropeo y que automáticamente te lo den ya es que esa es la cosa yo no quiero cosas aleatorias yo quiero esfuerzo quiero decir quiero esta montura y quiero meterle materiales ala vamos a por ellos ahora que pide esto vamos a por ello ahora que pide tal a por ello entonces yo esto de aquí estas luces la desactivo porque he estado informándome bastante sobre el tema y no dan nada que no sea equipo o materiales o sea que no voy a perderme nada por desactivarlo y se supone que tengo que ir a por unos artefactos a unos sitios para ir a los bosses no tiene nada que ver las balizas estas con lo de los objetos esos o sea no se desactiva por desactivar esto no se desactiva lo otro así que en principio no afecta en nada que lo quite lo único que no me van a salir materiales ni me van a salir machetadas ni me van a salir plantillas pero bueno esa es la gracia ¿no? que lo haga yo vale pero ya os digo en ningún momento tengo el pensamiento de hacer las cosas fácil ni lo quiero vamos porque si no me aburro si me pongo el juego en modo fácil me aburro quiero más que nada que sea como un World of Warcraft que tengas muchas cosas que hacer y que cueste ¿quieres el arma legendaria de no sé qué? curratelo pesa por el boss pesa esto consigue material mételo súbelo vale más madera esto creo que lo subí para que se regenerara un poquito más rápido también lo bajaré para que no haya tantos recursos tan rápido y con ello también forzarme un poco en vez de dejarlo en 1.0 por ejemplo de velocidad lo que sería la velocidad normal a lo mejor le bajo 0.20 entonces lo dejaría en 0.8 para que se genere un poquito más lento y me obligue también a irme más para allá por materiales y me obligue a ir cada vez más para allá y esto reaparecerá poco a poco pero siempre habrá más y me alejo una cosa que también quiero ponerlo por eso digo no penséis nunca que lo que yo estoy haciendo es jugar en fácil que no de hecho yo no quiero meter en trampas a los dinos para tamearlos rápido o fácil yo lo que quiero es simplemente quitarme la parte aburrida la de estar esperando a que coma porque no aporto nada o sea no es parte del gameplay en plan tengo que hacer algo solamente tengo que esperar entonces meto un mod que me pide materiales y de alguna forma lo compenso porque no es de una forma gratis sino que tengo que ir a por unos materiales que creo que son unas vallas unas steam buried esas las vallas blancas y no me ha conocido algo más fabricación puertas toda la madera que he cogido para dos puertos de mierda para dos paredes vale al juego también ay que malo estoy tengo la garganta llena de mucosidad me ha bajado todo en la congestión de la nariz a la garganta pero tampoco puedo estar todos los días ahí sin grabar genta es lo que hay hay que currar que por cierto también os aviso de que me faltan 300 suscriptores para empezar a monetizar y monetizar significa comprarme los de este juego así que a ver si la cosa sube esto de recoger más madera por ejemplo tampoco lo quiero tocar que si no me aburro si le pego un hachazo a un árbol y saco 5000 de madera es como aburrimiento pero tengo todo de base es una cosa que no quiero tocar me parece bien el tener que salir y machacar árboles me parece bien y que es verdad que con la misma cantidad o el mismo árbol con un castor y de a lo mejor saco más cantidad pues dices oye ya que estoy le doy utilidad a un dino pero como os digo antes no quiero un juego fácil así que es verdad que coño ya que está el dino y hace eso pues lo utilizo vale parece que estos de los lados tanto aquí como allí los he puesto al revés todas las demás parece que están bien mirando para afuera voy a ir ahí enfrente voy a jugármela un poco venga ahí hay un iguanadón de esos ¿no? si te pinta ese que está ahí justo encima de mi cabeza triceratops que será de nivel bajo seguro tengo que hacerme ya un buen ejército tengo que hacerme a 15 raptores o algo así y que me sigan y que me cubran y conseguir un mono a ver si lo consigo tengo que ver un poco donde aparecen y pillarlo ¿por qué? porque tú buscas ahora mismo vídeos del mono ese que no sé ahora como se llama no sé no sé que Pitecus no me acuerdo el nombre y todo el mundo dice es un mono inútil es un mono inútil es un mono inútil claro inútil ¿por qué? porque construyes estructuras para cazar animales por eso es inútil en el mono todo basura ¿qué niveles? ¡uh! ¡uh! 116 yo tengo narcóticos la madre que me parió 116 papá es que lo quiero está casi al máximo ¿viste? 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 por el disquito y el otro ¿ya he perdido uno? ah no están aquí los dos de repente aparece no sé 43 lo mismo ¿en serio me estaba dando este árbol lo mismo que el los pinitos de ahí de la playa? pregunto esperaba que llegase bastante mal la verdad fabricación y ahora falta paja y ahora falta paja a la casa y adelantamos un poco el muro ya os digo quería pillar el mono este hoy para hacer pruebas con él pero ha desaparecido mucho más he entrado he cogido la caja de la mono para abrirla le he dado a la E y ha apretado el juego y cuando he vuelto a entrar he mirado para allí para la elite esa que había y ya no estaba el mono y yo vaya quiero llamarlo monito del culito como en Ace Ventura en Ace Ventura ¿verdad? estoy aquí ahora flipando yo también espero que después me deje reemplazar una pared con otra y no tenga que estar demoliendo poniendo una poniendo la siguiente y así ya también la he puesto al revés por el agua no creo que venga nada en principio por esta parte del agua y tal así que voy a cubrir lo que viene siendo este frontal que ya está cubierto y ese lateral porque por allí pueden venir enemigos por aquí no creo que venga ninguno entonces esta parte no la puedo priorizar tonto no tengo por qué priorizar a tonto lo que hará falta será fibra y lo otro ¿no? vale por ahora cuarenta cuatro ocho doce tengo para tres puertas más cuánta paja tres seis nueve doce quince dieciocho tengo para cinco de fibra vamos a sacarlo materitas si tuviese un castor ahora lo hinchaba a maderas y volvía a casa de un viaje con toda la madera ahí cargada pero como no pues me jodo después también quería pillar algo para detectar a mis dinos pero me he puesto a mirar los engramas y creo que hay uno por aquí eh tonador no cómo era no me acuerdo del nombre sé que hay uno que se lo pones al dino y te dice su ubicación pero no me sé ahora el nombre las trampas narcóticas también las quiero probar porque pone daño de arma cien por cien entonces si puedo aumentar o mejorar esta trampa si la puedo mejorar en la mesa del estacion me va a gustar un montón la trampa esta aunque no sé si podré subirla o sea se romperá una vez que se utilice o algo así porque un pico lo puedo utilizar varias veces pero la trampa esta no lo sé tengo que verlo la trampa de osos por ejemplo no pone nada de cien por cien de daño aquí sí entonces ya veremos si puede mejorar si no granadas escudos de metal hay un montón de cosas que no estoy utilizando nada ahora mismo depósitos de agua de metal claro pero es que cuando ya desbloqueé esto del metal me gustaría tener ya las monturas por lo menos no las las herramientas y todo para conseguir el metal bien igual que esto el cristal es que no tengo nada de cristal fábrica portátil que alta calidad ojo ojo que alta calidad tres perlas y un metal para hacer un una electrónica esto no se farmeaba matando los dinosaurios esto aparte también se puede conseguir esto es una mierda porque tiene una cosa que como saques un segundo en menos de cinco minutos entiendo que para pvp esté bien bloquear esto para que la gente no te saque 55 dinosaurios de golpe pero estoy en pv estoy en mi partida de un jugador no tiene sentido esto por si quiero meterle las mías propias que aún así también le caparé cosas o sea no utilizaré la pistola de pintura para guardarlo ni nada de eso va a ser todo a mano el daeodón este creo que era el que curaba que también quiero comprobar si el otro pájaro que también cura tiene mejor o peor que este porque todo el mundo utiliza este para curar pero porque nadie utiliza el otro pájaro esas son cosas que quiero comprobar yo quiero verlo aquí en vídeo usándolo al pájaro en plan en pasivo y que autocure y a ver que hace quiero probarlo porque la verdad que este el daeodón este cura en área y el pájaro que yo digo no cura en área cura uno entonces entiendo que curará mucho más rápido a uno y el otro cura más lento pero en área quiero entender que funciona así mira el rastreador esto es lo que estaba buscando se puede acoplar arquitecturas vivas para rastrear su posición esto sabiendo que está esto no voy a poner ningún mod para localizarlos utilizaré esto y esto ¿cuánto peso lo pone aquí? no requiere el gps el de montacargas plataforma plataforma pirote tranquilizante tengo tantas cosas desbloqueadas por aquí que no voy a utilizar hasta dentro de buff aquí tengo otro arco interesante y otra flecha supongo que será el arco de acero y la flecha de acero ¿no? o algo así y aquí ya tengo un rifle y la bala esto es un casco de visión nocturna seguro tiene toda la pinta ¿no? esto es para el casco y estos son los climáticos de visión nocturna esto tiene pinta de una bomba acuática de estas de por cercanía toma mierda me encanta de fondo escuchar de repente el vale ahí para las tres últimas puertas ¿por qué le digo puertas? paredes ahí está y toda la madera que queda pues para el siguiente esto de los recursos yo os digo lo cambiaré incluso creo que hay una opción para que los recursos aparezcan más lejos o más cerca de tus construcciones también lo puedo cambiar de ahí aquí así voy haciendo apetito otra cosa también buena de las monturas por eso quiero utilizar mucho los dinos es que esta caminata que yo hago ahora si la hago con dino no consumo mi comida porque no me estoy cansando yo se cansa el dino lo mismo con el farmeo si farmeo con un dino no desgasto las herramientas aparte si el dino tiene más eficiencia que la propia herramienta eso que nos llevamos es malo que estoy a ver a ver que me falta falta madera no tengo yo aquí madera fibra fibra la montura esta sin ningún tipo de esfuerzo solamente buscando por ahí tengo ya no no esto es plantilla tengo dos monturas aquí tres skin estas son plantillas que no sé por qué estas tienen el fondo blanco supongo que son básicas ¿no? no pero esta también tiene el fondo así como blanco y tiene esto verde y este plano porque no tiene el fondo así blanco no entiendo pero veis a lo que me refiero sin ningún tipo de esfuerzo ya tengo aquí monturas azules monturas moradas yo quiero esfuerzo yo quiero currármelo pero bueno eso ya montura montura no montura no fibra ¿y qué más era? baja vale esto por aquí también he visto otro mod que lo que hace es cambiar la forma de domesticar a los animales pero he dicho igual eso ya es demasiado hay que como que estar con ellos más tiempo si un animal es carnívoro hay que estar con él cazando para que suba digamos algún tipo de amistad y con ello va subiendo como el tamaño que tienes con él o algo de eso no sé igual eso ya es demasiado igual para otra serie más adelante o algo así vale pero ahora mismo igual es demasiado esto me encanta porque me como 168 vallas rojas y como si nada una comida o si no hubiese comido una pena muchas gracias tengo aquí chuletas hechas no pero tengo huevitos de estos eso esto lo guardo para domesticar animales y demás la carne está aquí igual aunque también me sirve para hacer esto hacer los narcóticos de hecho lo voy a mover de aquí que tengo como mucho tengo que hacer narcóticos tengo que hacer narcóticos vamos a por vallas vamos a por vallas vamos esto tenemos algo encima tu comida este está hecho a velocidad así que no va a sacar mucha valla ah mira hablando también de eso me dijisteis bueno me dijisteis no me dijo Miriam de Carlo que a más daño tenga un dino más cantidad sacas de lo que palmea yo entendía que como la propia aplicación de la Dododex ya tenía una puntuación de lo que farmea cada uno cosas entre 0 y 5 estrellas yo pensaba que simplemente era que lo farmeaba más rápido o sea en vez de pegarle 5 golpes a este arbusto para sacar 8 vallas a lo mejor con un golpe sacabas directamente las 24 o las 30 vallas igual funciona con el pico a más golpe melee tengas o sea a más estadística de daño cuerpo a cuerpo menos picazos tienes que pegar a la piedra para romperla entera y sacarle todo lo que puedas sacarle pero si tienes la herramienta en este caso esta en vez de un 100% de daño de arma que también con el upgrade station yo upgrade también estas herramientas sobre todo para la duración para que duran un montón para que no tengan solamente 40 sino que tengan un montón duración entonces en vez de llevarme 5 picos me llevo 1 pero mejorado que me quitan ese pico y me lo pierdo pues pierdo una cosa muy valiosa para mí ya está una cosa por otra la cosa es que si le subes el daño o consigues tú un pico con más daño lo que haces es sacar más cantidad y esa piedra esa piedra de ahí al picarla te va a dar 100 de piedra por decir algo al picarla con un arma que tenga más de 100% te va a dar a lo mejor en vez de 100 120 de piedra 150 200 según un tu daño de arma claro y yo pensaba que era lo mismo que el golpe melee pero con los dinosaurios que era simplemente hacerlo más rápido pero me confirmó que no que lo que hace es sacar más cantidad que dije es que para qué quiero más velocidad prefiero tener más peso y poder llevar más más cantidad encima pero bueno sabiendo eso cogeremos dos dinos de carga cogeremos un dino para que tenga mucho daño y farme mucho y cogeremos otro que tenga mucha reducción de peso de ese material y lo cargaremos a ese y ya está vale como voy de vallas y una no no ni de coña vale estas me las guardo puesto fuera eso lo dejo ahí porque tarda dos minutos sin romperse desaparecer así que lo dejo ahí y ya está aquí ahora lo tengo en el dino que ya Dario cibles dronjas trastear todo y es lo que os digo veis ahora cada vez que crastee uno de estos subo de 75.4 a 77.8 yo subo muy rápido pero al final como voy a tener que crastear un montón de flechas un montón de narcóticos es como un montón de flechas que requiere para hacer flechas fibra, paja y silax voy a coger como tres montones de cada y ya dos más y lo mismo fijos no subo apenas ni un punto por flecha subo un 0.1 cada tantas flechas que hago y lo que sube de golpe es el narcótico entonces creo que esta velocidad es buena igual es un poquito lenta pero me parece una buena velocidad para yo poder desbloquear el nivel yo que sé por ejemplo desbloquear este punto de aquí y que me dé tiempo a hacer el huerto a hacer un montón de huertos a plantar en ellos a regarlos a coger caca de animales y ponerlos dentro y una vez que tenga todo esto hecho y tenga montura de carbonemis y tenga dos carbonemis cogidos uno del otro poder disfrutar todo esto y ya después pum desbloqueo el 11 y con esto ya estimulante cimientos para hacer un vallado alrededor y cuando ya tengo construido todo esto ya sea con combate o lo que sea subir al 12 y así poquito a poquito y desbloqueando todo y disfrutarlo porque es que ya te digo no he disfrutado nada he subido tan rápido he subido todo esto tan rápido que es que no he disfrutado nada de lo que he hecho no me ha dado tiempo a disfrutarlo así que en este vídeo ya os digo podéis hacerme preguntas a mí aparte de que yo hago preguntas también me la podéis preguntar a mí si tenéis alguna duda de cómo creo yo que algo funcione o qué visión tengo de lo que sea yo qué sé lo que se os ocurra podéis preguntarlo aquí y ya cuando consigan los 1000 suscriptores que me faltan 300 un poquito menos quiero hacer un preguntas y respuestas de gente que haya por aquí claro gente que no me ha visto nunca y me pregunte qué pedo ya ves tú pero gente que estáis por aquí pues sí ya preguntas mate sobre mí o sobre yo qué sé es que no se me ocurre no se me ocurre que me podríais preguntar es como raro y ya cuando monetice el canal y consiga pasta y demás también quiero actualizar un poco el PC una gráfica mejor que la mía esté muy quemada tiene ya muchos años eso se nota fabricación todo para una falta madera y nada espero que os guste la siguiente serie que voy a hacer aparte de esta claro aquí también voy a aprender un poquito el juego cómo funciona las mecánicas que tiene y demás y para la siguiente ya estaré un poquito más despabilado y ya os digo también agradeceros que la gente que me habláis como me dijo el usuario espera lo voy a buscar en tiempo real es que tiene que estar por aquí aquí 10 reinos reinos que me comentó has tenido mucha suerte de no llegar a la gente no es una comunidad linda con los noobs y menos como los como tú sigue así lento aprendiendo y ya luego mejorarás no entiendo algunas cositas porque se nota que ha escrito con el móvil y ha puesto dos veces y menos como los como tú es como hay dos comos ahí que no sé cuál es el que cuenta hay otro que no sé pero bueno aún así se agradece que me toque gente como vosotros la verdad en The Hunter he tenido muy mala suerte de encontrarme a gente muy de ego alto de yo soy el que más sabe y tú eres un mierda y tuve que poner incluso un bloqueador de chat para los links para los insultos y es como mira os vais a un apartado que se llama bueno otros no la gente que habla mal se van a un apartado que se llama me salta la tío lo tengo en la punta de la lengua su estudio comentarios pendientes de revisión se van a ese cuadrado a ese apartado y ya cuando yo revise el comentario si veo que me interesa lo publico y si veo que no que es simplemente un tío o una tía o un tíe o lo que sea que simplemente está insultando pues dejo el comentario ahí y en menos de 60 días se borra solo y ya está yo no vengo ni a que me amargue ni a amargar a nadie así que a mí que me dejen en paz fabricación flecha de piedra fabricación así que nada voy a preparar narcóticos y demás para futuros domesticaciones creo que está demasiado rápido y lo de que crezca todo otra vez y como no he creado cimientos se supone que estos cimientos de aquí esto estos cuadrados bloquean a cierta distancia la vegetación y demás que crece alrededor de esto así que habría que que te hagas un poco también y ahí había un mono en esta isla ahí había un mono justamente aquí y ya no está tío qué lástima y qué mierda de bloqueo este que me ha dado ¿cuál es? ahora sí cogerlo que da quitina no puedo delego en la flecha baja baja eso es para cuando me haga falta la quitina pues ya lo tengo ahí tengo ganas de probar el mod este del roleplay y estoraje porque no sé si será muy roto o no la capacidad que tenga que es lo de menos yo lo que quiero es que se vea visualmente entrar en mi casa y poder ver mira ahí está esto aquí está lo otro aquí está la piedra porque me gustó mucho la idea de los palés de un cuadrado en el suelo o si fuera un huerto huerto mediano o algo así en el que todo eso es un palé hacia arriba y conforme más piedra tiene dentro más piedra se ve fuera visualmente es como me gustó eso no sé aquí también tengo que buscarle algo para poder coger esto más fácilmente ¿tiene gravedad el huevo este? o sea ¿le puedo poner en una rampa para que ruede y caiga en un cesto? porque si es así tengo que hacer la prueba ya os digo tengo que hacer una rampa y probarlo ponerlo todos arriba de la rampa y a ver si los huevos lo dan este mierdazo del palosaurio vale pues nada creo que he explicado muchas cositas ya por aquí también vosotros también ya os digo podéis preguntar no tengáis miedo no voy a hablaros mal ni me voy a tomar nada de lo que digáis a malas obviamente intentad no decirme cosas como que gilipolle eres pues esto lo haces así ¿sabes? otra forma de hablar y ya está más normalita en la que podamos todos dialogar que ya os digo tuve muy buena suerte al principio con la serie de Hunter me gusta mucho el juego de caza y tal pero la comunidad que me tocó al principio uff uff tenía más gente literalmente bloqueada en pendientes de revisión que en publicados y no va ni en broma menos mal que ahora está más calmadita me han tocado también gente maja como David y tal que sé que también ve esta serie que me lo dijo él que también la vería que le gusta y la verdad que me mola más ahora el juego pero porque la gente también hace un poco eso ¿no? hace un poco el que estés a gusto en ese juego y este canal yo lo hice con la idea de poder hablar con otra gente sin insultar o sea hablar de algo compartir información tanto yo hacia vosotros como vosotros hacia mí estar agradable ¿no? con la gente pasarlo bien no sé yo es que soy de esa época de internet en la que por la calle por la calle te perseguían los gilipollas de turno a pegarte pero en el ciber o en tu casa con internet estabas como en un refugio ¿no? estabas como rodeado de hermanos entonces como que yo sigo esperando eso de internet sigo esperando que todos molemos ¿no? que estemos ahí a ese nivel de hablarnos bien de colaborar de sacarnos información unos a otros de mejorar a mí eso de coger a una persona que no conozco de nadie y decirle noob es como no entiendo nada te lo juro sacas fuera y no puedo fabricar más de esto porque no tengo ni paja ni silex vamos a coger más y gente yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí voy a coger esto paja 400 de esto serían 200 de silex me apañaré con esto tengo que ir a por silex también que no tengo apenas y que más será y fibra así que nada a fabricar flechas lo dicho gente os leo en comentarios a ver que me decís muchas gracias por estar ahí y por ser tan majos y nos vemos en el siguiente vídeo a ver si sale algún alfa por ahí y lo reventamos así probamos también un poquito las monturas a ver que tal tanquea la tortuga venga gente hasta el siguiente vídeo